Termino diciendo que tenemos vacunas suficientes, contratamos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna. 250, casi 250 millones de dosis que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes. Es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Muchas gracias, presidente.